Vamos a bailar y a gozar sabroso este mito que ya lo tenemos muy parado Para toda mi gente sonidera, toda mi gente que baila y goza sabroso Al ritmo de sonido de los rollo por supuesto y grupal de los chepetones Así que vamos a bailar y a gozar sabroso ¡Gooza la cumbia perro! Estamos fabricando ¡La mejor cumbia poblana! ¡Gooza la cumbia poblana! ¡Gooza la cumbia poblana! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, queremos ver más Más gente a la pista, más gente a la pista Ya vimos en las parejitas que andan bailando, gustando, pero no queremos ver más ¡Váganle a la misma, señor! ¡Doy! ¡Escúchalo en Adelia! ¡La chica dorada! ¡Sí, señor! ¡Estamos fabricando la mejor cumbia tolana! ¡Este es el fascinante mundo de los Unidos en Nueva York! ¡Y en México! ¡Sí, señor! ¡Ellos han aburrido! ¡Ellos han aburrido! ¡Algo de los! ¡Algo de los concedidos! ¡Sí, señor! ¡Señor por qué todo es que! ¡Los que ponen los conmigo y en Nueva York! ¡Sí, señor! ¡Aaah! ¡Qué hecho se ponen! ¡Echale! ¡Echale! ¡Bueno, no! ¡Qué hecho se ponen! ¡Sí, mi amor! ¡Echale! 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 ¡Echale!